Y hola gentito, esto es un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos otra vez en la serie Hardcore Entonces, hoy tengo esa música Bueno, parece que ahorita estamos con un poquitito de la... no pasa nada A ver, primero vamos a dormir Está quedando muy bien la casa, hoy vamos a hacer el segundo piso ¿Qué está pasando? Hay muchísimo lag, ah por cierto, hoy salió la 1.18 Entonces quizás por eso, no, hoy no sé, no sé si hoy salió Pero hoy vine y encontré la 1.18 Me quedo cuenta que no puedo salir A ver Está con tanto lag esto ¿Por qué? Saben que ya vuelvo, denle un ratito chiquitito Un ratito, es que no sé qué pasa Y hola gentito, esto es un nuevo video para el canal Y... Ah no, esperense, ya empecé esto Perdón, es que estuve como casi dos horas intentando solucionar esto De que las puertas no se abren y toda la cosa Me tocó desinstalar un par de mods Entonces Hay algo que les tengo que mostrar Que no creo que les vaya a gustar Ay, ahora no sé Ay, qué maravilla Y dejaron de abrirse las puertas ¿Es en serio? No, no, no No te creo ¿Es en serio? Es El simple hecho de que me pongo a grabar Y deja de funcionar todo Maravilla Solo estas puertas se abren Pero no se cierran Pues Resulta que Tenemos que bajar Siento que ahora en adelante Tengo que dejar todas las puertas abiertas Ay, qué maravilla Tampoco puedo abrir los cofres Todas las puertas abiertas Y no las puedo cerrar Porque si no Luego no las puedo volver a abrir ¿Es en serio? Bueno, ya va Yo sigo por allá ¿Qué es esto? A ver Creo que voy a poner En todas las puertas de estas Porque Son las únicas que se abren Voy a quitar todo esto Ya, ya vengo Voy a ver cómo hago esto Porque no se está cargando Entonces no me demoro Y hola gente Youtube Estamos en un nuevo video Para el canal Y es la quinta vez Que hago la intro Han pasado Un par de cosas Como eso No, ya, ya se abren las puertas Ya se abren las puertas Ok Que no se habían las puertas Tuve que quitar unas cosas Y ¿Y ahora qué? ¿Por qué no puedo abrir las puertas? ¿Qué pasa con esto? Es que Desde que hubo la actualización De la 1.18 No podía hacer nada Y está Lallándose mucho Entonces creo Que no vamos a poder seguir Con la serie hardcore Lo lamento mucho Si logro O sea Si logro encontrar Alguna forma De arreglar esto Pues va a estar perfecto Pero como no veo Ninguna forma De arreglar esto Y esto de la 1.18 Está Super O sea Hay muchísimo lag Entonces Lamento mucho Y Si estaba quedando Muy chévere la serie No No llegué a terminarla A lo mejor Si puedo terminarla Todavía no sé Quizás arreglen esto De la 1.18 Au ¿Por qué? Miren esto No puedo ni abrir esto ¿Ya? Ya puedo Si yo me voy hasta acá Y si ven lo que digo No puedo abrir las puertas No puedo prender las luces No puedo hacer nada Entonces Ese es el problema Así que Voy a intentar arreglarlo Lo más pronto posible Si es que puedo Au Si es que puedo arreglarlo Si es que no Pues No puedo Pero quiero que sepan Que hice El mayor esfuerzo posible Arreglarlo Porque estaba quedando Muy chévere En serio No quiero que pase esto No quiero perder El No quiero perder la serie No quiero que pase nada Nada de esto Pero Nada Supongo que vamos a dejar La serie hasta aquí Parece que va a ser El episodio final Ahora Los siguientes episodios De La nueva serie Que voy a hacer Van a ser en inglés En el canal de PipeFenix23 2.0 ¿Qué fue eso? ¿Sabió la puerta? Ok ¿Será que ya funciona? Ah Parece que sí funciona Pues vamos a la casa Ok Ok, ok Sí podemos hacer más cosas Creo Hoy lo que tenía planeado Era el segundo piso No tenemos que cambiar La nueva Aún no Pero Espero Realmente Espero Ah Otra cosa Que les quería contar Un importante Parece que no No hemos perdido la serie Parece que no Parece que no Otra cosa Otra cosa Que les quería contar Todos mis animales Desaparecieron Eso Y Sí O sea Eso Que me tocó Instalar el mod De En que me sentí Porque ya no funcionaba O sea Bueno Sí funcionaba Pero Daba mucho Mucho La En la 1.218 Y Sí Voy a intentar La de esto Pero Lamentablemente No creo Como pueden ver Seguro un montón Hacer cualquier cosa Cualquier cosa De esto Oh Oh Estamos viendo mis verdes Mis ovejas Mis cerditos No vale la pena Si no podemos Entrar a las casas O sea Eso Si Ahí Si Ahí La puerta Funciona Pero Los voy a dejar No 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 Ya había El cofre ¿Ven? Entonces Entonces ¿Ven? Lo del No 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 O sea De práctica Porque está abierto El horror Es muy estresante esto Pero En serio Lamento mucho que esto haya pasado Justo ahorita Me entró la actualización de la 1.18 Parece que No vamos a poder usar este Más De lo que puedo ver Espero les haya gustado esta serie Hasta donde llegamos Tenía ganas de derrotar al dragón Habría estado chévere Pero nada Hasta la próxima Hasta la próxima serie Que va a ser otra serie En la 1.18 Que va a estar muy interesante Estoy seguro Entonces Nada Hasta la próxima Chao